Hola gente, y tú estamos acá con un nuevo video para este canal Crack Hoy les traigo la reacción al tema de Pródigo FT Spike Bareté Que es un tema en guaraní por lo que me comunicó el amigazo Talor Y vamos a reaccionar que onda, que este tema es realmente a pedido de Talor Y si Talor recomendó entonces Es un buen tema y vamos a ver que onda Y eso Esto tiene muy buena calidad y ni en 5 segundos de video recién va Muy buena calidad, son de encarnación si no me equivoco La pandemia del 2019 está generando un momento de incertidumbre mundial No sabemos cuándo terminó, ni su alcance Esco ahí marito también Que bueno está esto boludo Y la letra no dice Lean el sustituto o escuchen si entienden algo de guaraní ¡Oh! 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 Oh Dios ¡Oh! en el móvil que parezca por y cantores de los vídeos y peña y me dual o producción bordo hija de puta qué bueno está esto amigo no yo te hacía algo amigazo que vos estás viendo este vídeo esto hay que hacer viral amigo como hicieron viral lo de di y y bills que hicieron uno en contra el gobierno esto es más onda del pueblo paraguayo y está si esto hacemos hacerle escuchar a tu abuela por lo menos que va a entender lo que dice boludo y prodigo y spy boludo mi respeto y mi admiración boludo porque hicieron hacen algo que en muy pocos son así contados son tres o cuatro los raperos paraguayos máximo que que a que hicieron temas en guaraní que dominan el rap en guaraní y lo que acabaron de hacer está a otro nivel y vos que está viendo el vídeo anda a escuchar esto dale tu like o algo así y compartir y vamos vamos a hacer que esto se escuche en paraguay boludo porque tienen alto tienen alto talento y es en guaraní boludo que más que eres viejoso paraguayo ni ahora y eso nos vemos en otro vídeo y gracias y apoyemos el tema de prodigo y spy boludo y bien ahí boludo